El 6, 7 y 8 de septiembre regresa Vuelta a Misiones 2019 Se correrá una prueba ciclística de 4 etapas El 6 de septiembre, etapa 1, Posadas Leandro N. Alem 7 de septiembre, etapa 2, Leandro N. Alem, Posadas Y 8 de septiembre, etapa 3, Contrarreloj Individual, Bypass, Arco Garita Etapa 4, Pelotón en Costanera de Posadas, Cuarto Tramo Etapa 4, Pelotón en Costanera de Posadas